Particularmente en este momento en la Argentina, lo que está pasando es lo siguiente. La economía es el flujo de expectativas. Lo que la gente cree que va a pasar, y sobre todo lo que los inversores creen que van a pasar, cuando vos decidiste tener un mercado de cambio abierto y estar expuesto como está expuesto la Argentina hoy. Entonces, durante dos años el gobierno tomó decisiones, fue para atrás, se equivocó, reconoció los errores y no ha logrado mostrar ningún éxito económico. Eso lo vemos nosotros, pero también lo ven los inversores internacionales que vienen a hacer la timba de la LEVAC. La LEVAC es una timba. La LEVAC es una timba, es una timba financiera. Eso está claro, no es dinero que va a la producción, no es dinero que va a la contratación de personal. No es que se va a utilizar ese dinero para montar una fábrica, un taller, no. Para nada, es especulación financiera, nada más que eso. Entonces, el gobierno tomó una decisión a principio de año, que fue cambiar la meta de inflación. Y todo el mundo lo vio. Entonces, empezó a generar todas las decisiones que tomó el gobierno el año pasado, más eso. Empezó a generar mucha desconfianza y el dólar empezó a subir de a poco. Posteriormente, el Tesoro de Estados Unidos, esto es un factor exógeno, decidió subir la tasa de interés de los bonos de largo plazo. Entonces, generó mucha tensión en todas las monedas en la región. Eso generó muchísima tensión. Y bueno, y otra de las cuestiones que aplicó el gobierno fue el impuesto a la renta financiera. El impuesto a la renta financiera, cuando vos vivís de prestado, porque Argentina, vamos a decir la verdad, Argentina vive pidiéndole préstamos a nivel internacional. Estamos inundados de dólares que son, que los que están en el Banco Central son, en parte de la timba financiera y en parte de dinero prestado. Bueno, la Argentina lo que hizo, sancionar el impuesto a la renta financiera, que yo desde mi posición política debería defenderlo. Pero a decir verdad, el impuesto a la renta financiera es un impuesto a una renta ficticia. ¿Por qué? Porque si vos obtenés una renta del 35% en pesos durante un año, colocando una cantidad de dinero, pero tuviste un 25% de inflación, vos tuviste una ganancia del 10%, no tuviste una ganancia del 35%. Y no podés pagar un impuesto por el 35%. Entonces, este impuesto que le va a permitir a recaudar el Estado 4.000 millones de pesos en el año, le generó también este problema en la Argentina. Muchos inversores, estos inversores internacionales, decidieron también irse por la tasa que ofrece Estados Unidos, por las condiciones de Argentina, por la falta de confianza, y porque no ven un plan económico sólido que vaya a largo plazo. Argentina tiene un déficit fiscal mucho peor que el que cuando asumió. Y Argentina tiene un déficit en la balanza comercial. El año pasado fue de 6.500 millones de dólares, y este año, en los primeros tres meses, es de 2.500 millones de dólares. Nos encaminamos a un déficit comercial récord. ¿Qué es el déficit comercial? Lo que la Argentina exporta y la diferencia con lo que importa. Bueno, las importaciones están superando en 2.500 millones, las exportaciones en los primeros tres meses, y eso es un problema alarmante para la Argentina. ¿Puede haber algún golpe de timón del gobierno para revertir esa situación? Sí, yo creo que el gobierno tiene las reservas suficientes, por más que, como dije antes, son prestadas, el gobierno tiene las reservas suficientes como para enfrentar esta situación, y, bueno, intervenir, pero tiene que entender algo el gobierno. El sistema libre de cambios que pensó es impracticable en la Argentina. Tiene que entender que el Banco Central tiene que intervenir, y tiene que ir a un régimen de frustración administrada, en donde se le dé previsibilidad, no solo a los ciudadanos de pie, sino también a los inversores, aquellos que deciden poner una fábrica, aquellos que deciden montar una industria. Hoy nadie piensa en eso, hoy piensan en el negocio financiero. ¿Quién va a pensar en eso si los dos últimos años el negocio financiero fue fenomenal? Voy a dar un dato. El último año, los que han tindiado en acciones y en bonos argentinos, sobre todo en acciones, han ganado un 114%. Entonces, ¿quién va a invertir en una industria? ¿Quién va a venir a invertir en una industria en la Argentina? El dinero que está viniendo es para tindiar en las debat, o para tindiar en ese tipo de instrumentos financieros. Pero, ojo, no quiero ser alarmista. A mí lo único que me preocupa es que esta situación, que se generó un poco por decisiones del gobierno, y un poco por algún factor externo, bueno, que se generó en un sector de las finanzas locales, se traslade al resto de los ciudadanos de a pie, y empiece a haber una tensión ahí. Y la última, ¿a quién le conviene un dólar alto? Yo creo que a nadie le conviene un dólar alto. Algunos sectores les conviene, pero a la larga no les va a convenir. Yo digo siempre esto, si al trabajador argentino no le conviene, no le conviene a nadie, porque a la larga o a la corta vamos a entrar en problemas. Un dólar más alto, es más, la deuda de la Argentina está nominada en dólares. Gran parte de la deuda del Estado Nacional está nominada en dólares. Gran parte de la deuda de muchas industrias que salieron a tomar créditos internacional también está nominada en dólares. Las provincias también. A nadie le conviene un dólar alto, más allá de que alguien puede hacer algún negocio con algún tipo de exportación y le sirva en determinado momento. A la larga, no nos va a servir a todos.